Este domingo un fuerte incendio se produjo en la plataforma de petróleo Cualfa, propiedad de Pemex, que se encuentra ubicada en el Golfo de México dentro de lo que se conoce como la Sonda de Campeche, uno de los yacimientos de petróleo más grandes del mundo. A través de sus redes sociales autoridades de Pemex informaron que el incendio fue controlado de inmediato y reportan cinco personas con quemaduras de leves a graves, las cuales fueron llevadas al Hospital Regional de Pemex en Ciudad del Carmen Campeche. Las causas del incendio no se han revelado todavía, pero las autoridades prometieron hacer una profunda investigación sobre el asunto, el cual será dado a conocer al público en general. Lo que es destacable es que hasta el momento no se reportan pérdida de vidas humanas y reportar que la reacción de Pemex fue rápida para controlar la situación. El accidente se suma a una serie de acontecimientos ocurridos en el mes de julio, a principios de mes, la empresa paraestatal tuvo que atender otro percance en un ducto submarino que conecta dos plataformas de la Sonda de Campeche.